Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les tengo un video que creo que les va a ayudar mucho. Cuando yo quise abrir mi cuenta del banco, pues no sabía nada. Y solo dije, este banco se me hace interesante. Pero al llegar a el banco, me di cuenta que había algunas promociones. Resulta que al aperturar una cuenta con alguno de estos bancos, puedes obtener dinero gratis. Sí, dinero gratis. Cuando yo lo vi, no lo creí, pero después dije, seguramente van a poner mil trabas, un montón de requisitos y nunca voy a poder conseguir el dinero. Pero realmente fue fácil y sencillo. Además, no se tardaron tanto. Entonces creo que es una oportunidad que pueden aprovechar. Entonces me gustaría compartir esta información con ustedes para que aprovechen estas promociones. Además de que es muy importante tener una tarjeta, ya que en algunos establecimientos no te aceptan dinero en efectivo. Y más ahorita que está el pago sin contacto, pues les va a ayudar mucho. También hay algunas tarjetas de crédito que pueden ayudarles a ir juntando puntos. Y de vez en cuando pueden ganar algunos premios o pagar cosas con esos puntos. Así. Entonces les recomiendo realmente que aprovechen esto. Y antes que nada quiero aclarar que este video no es promocionado, ni es pagado, ni nada. Y también les quiero comentar que no porque yo estoy en cierto banco, quiero decir que es el mejor. Y creo que el mejor banco para ti es el que te convenga más en el momento en el que vas a abrir tu cuenta. Que te fijes bien también qué sucursales hay cerca de ti. Porque tal vez un banco te ofrece mejores promociones, pero si no hay sucursales cerca de ti, va a ser un problema después ir por tu tarjeta o ir a sacar una cita para arreglar alguna cosa. No. Checa bien qué sucursales hay cerca de ti y este es el mejor banco para ti. Listo. Ahora sí, voy a empezar con el que muchos dicen que es el mejor banco, que es el The Royal Bank of Canada, que es RBC. Este banco fue creado en 1864, tiene más de 17 millones de clientes y más de 1.300 sucursales en todo Canadá. Así que es muy seguro que haya una sucursal cerca de ti. Hay una promoción para las personas que quieran abrir su cuenta y al aperturar su cuenta les van a regalar 300 dólares. Solamente tienes que cumplir con algunos requisitos. Pero nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, vas al banco, abres tu cuenta hoy y te dicen tienes hasta el 30 de este mes para obtener el dinero de promoción, porque ese día se acaba la promoción. Pasan una o dos semanas y después sacan otra promoción muy similar. Tal vez los mismos requisitos, uno más, uno menos. Entonces, cuando vayas a abrir tu cuenta, checa qué promociones tienen y cuánto te pueden regalar. Y los requisitos que les van a pedir son su pasaporte o una identificación en Canadá, su permiso de trabajo, si no son residentes permanentes aún, y un comprobante de domicilio. Puede también que les pidan el Social Insurance Number. Recuerden tener mucho cuidado con este numerito y no se lo tienen que dar a cualquier persona. Únicamente lo puedes dar en algunos lugares, que es el banco, tal vez cuando vas a comprar un auto, y en tu trabajo. Eso es todo. Ahora sí, vamos por los requisitos. En este momento, los requisitos para obtener los 300 dólares con RBC son aperturar tu cuenta. Ya les comenté los requisitos para abrir su cuenta. Después, tienes que vincular una nómina. Si ya estás trabajando, puedes decir, quiero que mis pagos me lleguen a esta cuenta. El siguiente requisito es configurar un depósito directo. Esto significa que cada mes se va a hacer un depósito de tu cuenta. Puede ser, por ejemplo, el servicio de electricidad. Y, por último, tienes que realizar un pago de un proveedor de servicios. Por ejemplo, el internet o tu celular. Otro de los bancos más importantes de Canadá es el TD Bank, que en realidad es Toronto Dominion Bank. Tiene más de 9 millones de clientes y 1,100 sucursales. Así que, seguramente, también encontrarás una muy cerca de ti. Este banco tenía la misma promoción, con los mismos requisitos que el banco anterior que les mencioné. Pero, ahorita está vigente otra promoción. También son 300 dólares gratis. Y lo que tienes que hacer es abrir tu cuenta y debes hacer un depósito o depósitos de al menos 2,500 dólares en un plazo de 60 días. Con esto ya puedes obtener los 300 dólares gratis. Además, hay otra promoción, aunque la creo un poco absurda. Te pueden regalar 200 dólares más si depositas 20,000 dólares en tu cuenta y los mantienes ahí por 90 días. Esto puede funcionar para las personas que, por algún motivo, se llevan mucho dinero y lo quieren guardar o que están en algún proceso de migración y tienen que demostrar que tienen fondos ahí. Y, pues, si tienen esa cantidad, pueden aprovechar también esta promoción y obtener 200 dólares más. En algunas ocasiones también hay otra promoción que, si recomiendas a un amigo, te dan 50 dólares más. Pero, les comento, estas promociones son con diferentes vigencias. Así que, cuando vayan a abrir su cuenta, chequen qué promoción está activa. Otro banco muy conocido es Scotiabank. Y tiene más de 1.000 sucursales. También puedes obtener 300 dólares gratis al aperturar tu cuenta y cumplir con algunos requisitos. Son prácticamente los mismos requisitos que con los bancos anteriores. Aperturar tu cuenta, configurar un pago mensual, hacer un depósito de más de 50 dólares en línea. Tienen que checar muy bien en línea o en el banco cuando vayan a aperturar su cuenta para poder obtener este dinero gratis. Otra opción para las personas de Quebec es el Banco Desjardins. Este banco tiene ahorita una promoción de 100 dólares. Es básicamente lo mismo. Aperturar tu cuenta y cumplir con algunos requisitos. Después de unos días vas a calificar y vas a obtener los 100 dólares gratis. Si quieres asegurar tu casa con este mismo banco, puedes obtener 100 dólares gratis más. Hay algunos otros bancos que tienen ofertas similares. Pero, les repito, les recomiendo muy bien checar qué sucursales hay cerca de ustedes. Y qué banco les conviene más en el momento en el que van a aperturar su cuenta. También hay otra cosa que les quiero comentar. A las personas que son nuevas en Canadá, tienen derecho a una cuenta gratuita en el banco por un año o seis meses. Según el banco. Y estos bancos te ofrecen tener la cuenta con mayores beneficios. Con mayores beneficios significa que puedes hacer más movimientos durante el mes. Puedes transferencias electrónicas, puedes enviar dinero, puedes hacer varias cosas. Así que les recomiendo también aprovechar esto. Y una vez que termine este plazo que les dieron gratuito, les recomiendo checar muy bien. Y regresar su cuenta a la más básica o si quieren pagarlo, pues ya es cuestión de cada quien. Pero estén atentos bien a las fechas porque si no les van a cobrar más si se pasan de los movimientos. O les van a cobrar simplemente el fee de su cuenta. Y les recomiendo que no se emocionen demasiado y vayan a abrir cuentas en todos lados. Porque después va a ser un relajo tener o controlar las cuentas de cada banco y las fechas. Y estar pagando el fee. Aunque sea el mínimo de cada mes. Y cada tarjeta va a ser mucho relajo. Entonces abran cuentas solo en un banco o dos. El que más les convenga. También recuerden que en Canadá es muy importante cómo mantienes tu crédito. Así que les recomiendo que chequen muy bien las fechas. Que no dejen pasar sus pagos si es que tienen alguna tarjeta de crédito. Porque pues si después quieren comprar una casa. O simplemente si quieren rentar y hacen una investigación de su historial crediticio. Se va a ver afectado. Así que cuiden mucho mucho cómo manejan sus créditos. Y otra cosa que les quiero comentar es que ir al banco en Canadá es una experiencia muy distinta a como lo es por lo menos en México. Que dices voy al banco y ya te duele la cabeza de solo pensarlo. Porque aquí te atienden súper bien. Tienes que hacer una cita claramente. Pero es mejor. Ya que vas con tu disponibilidad de tiempo. También ellos no está súper lleno el banco. Te van a atender cuando llegues. Y te van a atender de una buena manera. Las personas son súper amables. Y pues con que lleves todos tus documentos van a poder abrir tu cuenta. Así que también lean muy bien sus contratos. Aunque aún así en Canadá son súper claros. Y las personas que te aperturan las cuentas te dicen y te explican muy bien. Tienes derecho a ciertos movimientos. Si te pasas te vamos a cobrar tanto. No hay tantas letras chiquitas como las hay en otros países. O no hay tantas trampas como las hay en otros países. Si mantienen bien su historial crediticio. Y si van pagando. Yo les recomiendo. Yo lo que hago es pagar cada semana o cada dos semanas máximo. Mi tarjeta de crédito para que no se me vaya a pasar por cualquier cosa. No quiero pagar ningún dinero extra. Así que les recomiendo mantener muy bien su historial crediticio. Después de esto si necesitan incrementar sus límites el mismo banco se los va a ofrecer. Lo que quiero decir con esto es que si mantienen bien su historial el banco les va a ofrecer más y más. Si ustedes lo necesitan aprovechenlo y úsenlo bien. Cuiden mucho sus finanzas. Otra cosa que me agrada de los bancos aquí en Canadá es que puedes hacer todos los movimientos o la mayoría de los movimientos desde tu celular. Ya sea con la aplicación de tu banco, hablando o en línea. Y pues para pagar por ejemplo tu tarjeta de crédito solamente haces una transferencia y listo. Si quieres mandarle dinero a tu familia en otro país también puedes mandar con tu aplicación del banco. Si quieres mandarle a un amigo. Es más, si quieres pagar en una tienda y se te olvidó tu tarjeta puedes hacerlo también con la aplicación de tu banco. Así que los bancos aquí realmente tienen un excelente servicio. Y bueno eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, algún comentario espero que lo dejen en los comentarios. Gracias y muchas gracias a todos los que están suscritos. Creo que ya vamos creciendo un poco más y más. Gracias a todos los que están aquí. Gracias a todos los que están viendo este video. Y bueno, nos vemos pronto. Bye. Otro banco que es De Yarta. ¿Cómo se dice Scotiabank? Scotiabank. Scotiabank. Que en realidad es Toronto Dominium Bank. ¿Dominium? Dominión. ¿Cómo se dice Scotiabank? ¿Cómo se dice Scotiabank? ¿Cómo se dice Scotiabank?